Un total de 45 individuos de fauna silvestre fueron liberados recientemente en el municipio de Ayapel por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CBS. Después de cumplir con los protocolos médicos y biológicos requeridos para este proceso, 36 icoteas, una boa y cuatro avillas regresaron a su hábitat natural. Los animales fueron recuperados a través de la entrega voluntaria de la ciudadanía a la corporación y mediante decomisos preventivos por parte de la Policía Ambiental en los municipios de Chimá, Purísima, Sagún y Montería. La actividad contó con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno de esta CAR y se desarrolló en el marco de la campaña institucional de la CBS Soy Salva Fauna, no compro, no vendo fauna silvestre, que a través de la concientización y el ejercicio de la autoridad ambiental busca promover la importancia de proteger y conservar la biodiversidad que tiene el Departamento de Córdoba.